Salvo que el personaje actúe por su cuenta, ¿fue por su cuenta o fue a nombre de Televisa? Fue a nombre de la empresa, a ver, fue a nombre de la empresa, por eso digo que ya la declaración que hizo el presidente está marcando a la empresa, yo le reporté cómo viví toda la campaña, estoy ratificando. Ay papá, ya sale ahora sí el chahuizle por las chanclitas del niño Jesús se revela, sí, Rocío Nale tiene pruebas, sí, fue un alto funcionario de Televisa, sí, sí los grabó y ya se fregaron, y ya se fregaron familia del charro político. Y yo comparto la postura de Álvaro Delgado, no, no, no es quedarse callados, porque el día de mañana ya que llegue la gobernadora y tome protesta, porque pues ya llegó, ya llegó, ya ganó, que es lo más importante, ¿no? En esta transición, pues ganar, si no, no puede ser, pero ya que tome protesta, ¿no? Que es el segundo reto para darle continuidad al segundo piso de la transformación, pues esta gentuza va a regresar y ahora no van a ser 200, ahora van a ser 400 y así se la van a llevar. No cambian, son ratas, son lacras, son vividores, o sea, se necesita ser muy, pero muy méndigo para ir a pedir 200 millones o si no te quemo, ¿qué es eso? ¿qué es eso, familia del charro político? Que los truene, que se los friegue, que los denuncie, que los exhiba y hasta la cárcel, solo así va a prender esa gente, es como el alito, ustedes creen que nomás hablando con él que deje de ser malito, va a cambiar, no. A esa gente hay que encerrarla, a esa gente hay que tenerla bajo llave para que aprendan y no es venganza ni la ley de Italia, no, 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 es justicia, son fregaderas, son fregaderas y luego se dan golpes de pecho que son periodistas y que uno aquí es el mugroso, el youtubero, que no tiene la escuela de periodismo, que no cuenta con el set de millones de pesos que tiene Televisa, pues miren, aquí en su humilde casa, pobre tuchita, lo que ustedes quieran, pero no, no ando extorsionando a la gente, vergüenza les debería dar y que se lo friegue, que se, pero en la expresión, pero que se chingue a las cárregas, pues como fregados, no, esa gente es como un cáncer vividores. Ahora, ella menciona un nombre, vamos a recapitular, Bernardo Gómez. Bernardo Gómez, no, si es por ahí, a ver, quién es, quién fregados es Bernardo Gómez, no, vamos desmenuzando el pollo, a ver, este es Bernardo Gómez y aquí lo estás viendo tú en pantalla, Ahora, ¿qué fregados hace Bernardo Gómez? ¿O a qué se dedica el mentado Bernardo Gómez? Bueno, vamos a quitarlo tantito la foto para que tú veas, que me estás viendo ahí en tu casa, quién es el tal Bernardo Gómez. Y me hace mucho sentido. Bernardo Gómez es el encargado de operar los noticieros Televisa y son cuatro comunicadores que están embarrados en este delito que está contemplado en el Código Penal Federal y que contempla por lo menos cuatro, perdón, ocho años de cárcel. Pues bueno, vamos a leer a continuación y dice así, Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, el mayor consorcio de medios de habla hispana en el mundo y extorsionador. Bueno, se integró a la empresa en el 98 y un año después fue nombrado vicepresidente ejecutivo, miembro de la oficina ejecutiva de presidencia de Televisa y miembro del comité ejecutivo de Grupo Televisa. Es decir, es de los pomposos chipocludos. Ahora, siguiendo con la información y lo estamos viendo aquí en estos momentos, responde a los contenidos de noticias. Él es encargado de todos los contenidos de noticias y aquí está, porque luego dicen que uno es amarilliste, que miente, que difama. No, 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 no anda difamando, ni les ando pidiendo yo dinero a Televisa, lo que es familia del charro político. Aquí está, responsable de los contenidos de noticieros Televisa. Pues claro, claro que son ellos. En la informativa de la compañía Bernardo Gómez estuvo también a cargo de las relaciones del consorcio con el gobierno federal. Imagínensele al encargado, ¿no? Porque Televisa tiene muchas empresas y unas están metidas en el gobierno, como mencionó Rocío Nale. ¿Por qué? Porque anteriormente solamente le daban oportunidad a ellos de hacer empresas y litiar con el gobierno. Hoy, bueno, pues se ha logrado abrir el mercado, pero lamentablemente pues los tenemos metidos hasta en la sopa. Pues bueno, y en la ley de telecomunicaciones y etcétera, 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 están bien amañados. Pues bueno, en 2002 recibió un reconocimiento, North America, según esto, por su buen trabajo, libertad de expresión y la fregadera. Son fregaderas, pues ¿cómo va a tener un premio de libertad de expresión si extorsiona? Fue director adjunto a la presidencia del grupo Televisa. Pero a mí lo que me interesaba era encontrar esto. Es el responsable de los contenidos de Noticiero Televisa. ¿Y por qué esto es importante, Charrita Juncal Solano? Explícanos, por favor. Porque él es el que marca la línea de lo que se sube y no se sube en los noticieros. En las televisoras es muy dado que te dan la línea, eres el conductor y te dicen, Entras, esto es de lo que tienes que hablar. Si fueran periodistas éticos los que están involucrados, no, pero no lo son, pues si a mí me pasan la información y me dicen, oye, tienes que decir esto de Rocío Nale, aunque no sea cierto, nos vale, pues yo diría, oígame, no, perdóneme, jefe, director, productor, lo que ustedes quieran que se llame el tal Bernardo, no, discúlpeme, pero pues no puedo publicar yo esto porque es falso, ¿no? Entonces, pues mi ética de periodista, ¿no? Ya ven que ellos se dan golpes de pecho que son periodistas y que, este, bueno, libertadores, ¿no? Siempre han luchado por la libertad de expresión. Pues si fueran muy periodistas y luchadores de la libertad de expresión, pues no vas a difundir algo falso. Ahora, ese Bernardo también está involucrado en escándalos, digo, esto ya, pues si a alguien le gusta meterse más al chisme, ¿no? Ya, si te gusta el chisme, pues también, pues estuvo señalado Bernardo Gómez de andar con Andréa Legarreta, de ser su amante, bueno, se sabe que Andréa Legarreta se divorció de un cantante, creo, bueno, pues también andaba ahí. Es decir, pues ya saben cómo se mueve esto de Televisa, señal de que el señor, pues si no, si no respeta los matrimonios ajenos, porque le dan entrada también a la otra, pues menos va a andar respetando a la gente, ¿verdad? Acá en el ámbito político. Pues bueno, en medio de todo esto, pues ¿quiénes son los implicados? Tenemos aquí al primero. Este señor, no, este señor es el que, pues, le quita la chamba o reemplaza la palabra correcta a López Zóriga, ojo con el dato, así se benefició yerno de Rocío Nale de empresas de transportes de hidrocarburos, la fake news.